La mística de los nuevos emprendedores empresariales es saber vender sus productos en buenos mercados, razón por la cual el programa de exportaciones de FIDE Honduras capacita y motiva a nuevos empresarios a buscar mercados con innovaciones. Las empresas más que todo lo que necesitan es acceso a la información, poder conocer mejor cuáles son las demandas del mercado, qué tipo de productos se están consumiendo, qué tipo de adaptaciones tienen que hacer a sus productos. Luego también conocer nuevas maneras en que pueden innovar en sus procesos. Para aumentar las divisas del país es necesario abrirles nuevas opciones de mercado a nivel internacional a los microempresarios, los que han dejado solo este año unos 170 millones de lempiras en divisas en exportaciones. Solamente con un programa muy pequeño que atendió a un poco más de 300 empresas nuevas, muy pequeñas, algunas de ellas ni siquiera habían exportado nunca, nosotros logramos cierres por el orden de los 170 millones de lempiras, que no estaban antes en la balanza comercial de Honduras. Por su parte los nuevos empresarios ven con éxito el apoyo recibido y las oportunidades brindadas para conocer otros mercados aparte del nacional. Este tipo de eventos son muy importantes porque uno le da las herramientas necesarias y la información necesaria al empresario hondureño para poder uno exportar, pero además para poder tener la visión de qué hacer dentro de la empresa para mejorar sus procesos, para mejorar la empresa y poder ser competitivos en el mercado. Las ferias a nivel internacional son una opción para dar a conocer los productos hondureños, razón por la que ya muchos microempresarios nacionales han asistido a más de 21 de estas para abrirse el mercado europeo, el cual ha recepcionado los productos hondureños como de buena calidad. Desde Notifides le hacemos la invitación para que todos fomentemos la cultura de la vida. En cámaras, Jorge Poveda, Alejandro Machado.